Toshiro Mifune es sin duda uno de los actores más importantes de la historia del cine mundial, destacándose sus míticas colaboraciones con Akira Kurosawa, incluso rechazó el papel de Obi-Wan Kenobi en la saga de George Lucas, La Guerra de las Galaxias, la cual no existiría sin las películas de Akira Kurosawa. Sin embargo, aunque esta colaboración no se logró, Mifune sí participó en una película de otro cineasta norteamericano, Steven Spielberg, pero si hay una verdadera curiosidad en la filmografía de este mítico actor, esta sería posiblemente la cinta mexicana Animas Trujano de Ismael Rodríguez. Ismael Rodríguez fue un cineasta que con el paso de los años se ha convertido en sinónimo de éxito en la época de oro del cine mexicano. Si pudiéramos encontrar cierto paralelismo entre Rodríguez y Kurosawa, esta sería la del actor fetiche en sus obras más recordadas. Mientras el cineasta japonés tenía a Mifune, Rodríguez tenía a Pedro Infante. Aunque suene un poco paradójico, el legado de Rodríguez ha sido víctima de su éxito. Cuando se menciona su nombre, lo primero que se le recuerda son precisamente esas películas con Pedro Infante. Películas que tienen su valor como obras de una industria saludable que posiblemente nunca más volvamos a ver dentro del cine mexicano. Por otro lado, se ha olvidado que Ismael Rodríguez también tuvo obras interesantes que estaban completamente alejadas del cine ranchero musical de la época de oro. Películas tan extrañas como una obra de ciencia ficción llamada El monstruo de la montaña hueca, que además de destacarse por los efectos visuales de la época, curiosamente es la primera película mexicana en utilizar el cinemascope y, por supuesto, Animas Trujano. Una película prácticamente olvidada que, curiosamente, fue firmada en Cinemascope. Pero, lamentablemente, debido a la voracidad de las distribuidoras y cuestiones de derechos, es prácticamente imposible conseguir una versión en alta definición en la que este aspecto destaque. En Amazon Prime Video se encuentra una versión totalmente mutilada que parece sacada de un transfer de los años 90 para televisión. Curiosamente en YouTube hay una versión en 720 de esa película. En muchos sentidos, Animas Trujano es una película típica. Más allá de la peculiaridad de su protagonista, estamos hablando de una película filmada en un formato generalmente asociado a las cintas épicas norteamericanas. Al mismo tiempo, dentro de la filmografía de su director, es una rareza en el sentido de que, para bien o para mal, se le recuerda más por la trilogía de Pepe el Toro. Películas que, de alguna manera, romantizan la pobreza. En el caso de Animas Trujano, nos encontramos con una película muy crítica con la sociedad mexicana. Animas Trujano se centra en la historia de un indígena oaxaqueño con un severo problema de alcoholismo y ludopatía. Es muy brillante como Ismael Rodríguez inicia la película. Comienza mostrando un plano de globo terráqueo, mientras una voz en off en tono de documental nos explica la tradición de la mayordomía y lo que significa para la gente del pueblo en el que transcurre la película. Aquí ocurre algo impresionante. Mientras vemos una explicación generalizada, la relación de aspecto de la pantalla es casi cuadrada y cuando Animas Trujano aparece a cuadro, la imagen se abre dejando ver todo el esplendor del formato CinemaScope. De alguna manera es como si Ismael Rodríguez tratara de decirnos que su visión épica no se encuentra en el gigantismo del mundo y los hechos históricos, sino en la cotidianidad de personajes comunes y corrientes. Me parece bastante curioso que cuando se habla del uso de la relación de aspecto con un fin narrativo, siempre se menciona a Wes Anderson o Javier Dolan, pero en el caso de Animas Trujano es prácticamente desconocido. El protagonista, Animas Trujano, es un personaje que fue creado para ser odiado. Es desagradable y, curiosamente, podemos encontrar similitudes con el personaje principal de la película Uncon Gems. Ambos son personajes adictos a las apuestas que están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias con tal de lograr sus objetivos. Todo guiado por creencias esotéricas sobre la suerte y la mala suerte, que al final no tienen ningún tipo de efecto en la vida cotidiana. Hacia 1993, en una larga entrevista concedida por Ismael Rodríguez al cine, Ismael Rodríguez declaraba sobre aquella época. Yo quería internacionalizar nuestro cine. En ese entonces estaba buscando una historia costumbrista. Fui a ver a Juan Rulfo, quien acababa de vender los derechos del Llano en Llamas. Entonces me trajo una novela llamada La Mayordomía de Rogelio Barriga Arribas y me pareció sensacional. Hablé con él e hice muchas modificaciones. La historia descansaba más en la mujer y me parecía más interesante la personalidad del hombre desconfiado. Animas Trujano. Fui a Japón a buscar a Tochiro Mifune. Me dijeron que lo tenían en exclusiva con una compañía y me respondió en español la señora Isa Araiza. Mifune quería escuchar el script para oír las voces en español. Le dije a Narciso Busquets, quien había doblado al Indio Fernández en la cucaracha, que leyera los diálogos. Cuando fuimos a recibirlo al aeropuerto, empezó a recitarme sus diálogos en castellano, aprendidos de memoria con un acento horrible, y además llevaba puesto su kimono. Nos aguantábamos la risa, Gabriel Figueroa y yo, y todos, por la manera en que pronunciaba el español. Pero nos daba perfecto el movimiento de diálogos. Mandé llamar a Busquets y él dijo, es mi voz, pero en japonés. Ambos tenían un timbre muy parecido. Les maravilló cómo pronunciaba Mifune en español por el mismo timbre. Cuando fuimos al Festival de Venecia Concurso, el presidente de la Toho Films de Japón nos pidió que no comentáramos de que se trataba de un doblaje. Se decidió que pasaría subtitulada y entonces todos pensaron crear el propio Mifune y no Busquets. Le dieron la copa a Wolpe por la mejor película extranjera. Animastrujano es una película excepcional que merece ser redescubierta. Es una lástima que aún exista una edición oficial en alta definición y que debido a problemas de derechos de distribución, la película se está olvidando poco a poco. A menudo se habla de clásicos como Macario o películas de Pedro Infante, pero creo que Animastrujano merece su lugar en el panteón del cine mexicano.